En el contexto actual, con 184 países afectados por la COVID, más de 4 millones de personas contagiadas y unos 300.000 fallecidos, todo aporte en función de la salud es bienvenido. A tono con este momento, licenciados en enfermería y miembros de la Unión de Juristas del territorio granmense hicieron donaciones voluntarias de sangre reconociendo la necesidad y valía del aporte. Según criterios médicos, la sangre puede ser útil en pacientes positivos a la COVID si hubiera en ellos descenso importante de la hemoglobina. Una transfusión ayuda a elevar los niveles de hemoproteínas y garantiza también un transporte adecuado de oxígeno a los tejidos del organismo. Igualmente, se pueden usar los hemoderivados como plasma y plaquetas en caso de que exista trastorno de coagulación secundario a la enfermedad. Donar sangre, como hemos dicho, es salvar vidas y es una donación que tal vez cualquiera de nuestros ciudadanos, cualquier paciente de este país o de este mundo la necesite. Es una muestra más de nuestro compromiso con la revolución, con el futuro y con la historia de nuestro pueblo. El sistema de salud cubano, preventivo, solidario y no mercantilista, también se nutre de acciones como esta. El pueblo todo ayudando desde el humanismo a combatir un enemigo silencioso que ya ha cobrado la vida de cientos de miles de personas. Este brazo extendido podría cambiar la suerte de un paciente. Por eso, en la jornada que marca el Día Internacional de la Enfermería, más que un aporte voluntario, es una muestra de amor invaluable. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.